Oh my god, oh my god, a eso me refería ¿Lo entiendes prima hermana? Dame papá Dame papá No, no, te cambio por esto, te cambio por esto Y crees que te llene ¿Cómo lo veas a tu grejillo? Ay Pancho, despacio, ni los leones que están aquí Tú creo que estás envidiosa Comen tantas como tú, mira, hasta el hueso te quiere comer Tú creo que estás envidiosa, pediste pasta Hasta el fondo A diferencia de lo que nos muestran las caricaturas Que la tortuga se va a hacer ¿Cómo hacen las tortugas? No sé Este culito se parece al de mi mamá Son guacamayas Te ve que anda bien marihuanísimo Los ojos bien rojos que se trae ¿Alguien? Alguien ¿Alguien? Hay una ardilla, hay una ardilla. Se echan muy invencible. ¿Qué hay de secretar? ¿Aquí? Sí. Jaguar, Pantera, Honka Oh, Dios mío Es el que peleó contra Tarzán Yo vine a posarme Estos son los encuentros allá en el cerro de Tecuanapa Dicen los señores Cuéntale la leyenda Esta especie en particular es la mariposa monarca Su planta hospedadora se le conoce como asclepia o venenillo Es una planta tóxica si nosotros la llegamos a ingerir, a consumir Pero si la tocamos no hace absolutamente nada Es un indicador para que otros depredadores no se acercan a ella Ya que pues les puede hacer daño Muchas veces este tipo de oruga la llegamos a confundir con azotadores por el gran tamaño Pero la diferencia es que los azotadores son peludos y son urticantes para los pies Mira hasta arriba hay más Mira hasta arriba hay más Está muy bonita Esto quiere decir que la hembra puede ser más grande Y el macho es más chiquito Pero en esta especie no aplica Está bonito el búho No me deja ver la naturaleza Aguanta, aguanta, aguanta Toma agua Mira, ahí está el bote Ni lo has tomado Tranquila, mami Vos tienes la panzota de vera Pero le das a tu hija No van a hacer patina Agárrala a esa mami Porque te la vas a comer tu papá ¿Cuánto es 3? 388 ¿Te acalambraste, Pancho? ¿Ya te divertiste? ¿Qué divertirme con esas crías? Pero ya, no quiero saber nada ya Se acabaron las vacaciones Ya A mí se me gustaron Estuvo muy bonito Y conocí las gafas Conocí muchos animalitos Te voy a llevar a un lugar muy bonito Sí ¿Sale? Para que concluyamos esta noche romántica Los envidiosos dirán que ando en Puebla Pero realmente ando en Europa Guau Está muy hermoso Mira Las ruedas ¿Te gusta, hijo? Sí Ah, está hecho de puros legos Hasta que pudieron Vamos a ver ese Super Mario Buenos días, buenos días Hoy amanecimos en Cholula, Puebla ¿A dónde vamos? A la punta de aquel cerro Comer Y ya nos vamos para el cerro ahorita Ahora pues, pásate No te vayas a llevar las tazas, eh Que pienses que te tumba tu casa Pancho, dame atole Yo también quiero atole Esto no es atole, mami Esto se llama pulque Pulque ¿Y eso qué es? Luego te enseño Ahora le irán tu jicarita Decorada la jicarita Mi suegra ni las pinta Nomás así Ay, qué bonito Sabe rico Pancho, dame Es hecho del maguey Te emborracha, eh Te vas a andar pidiendo riata ¿Tiene hambre, hijo? Sí tiene, mi bebé ¿Cómo es una foto? Mi saldo es la chaca Fotos Sonríe porque a esta le voy a subir al Facebook Una, dos y tres En Benasteric Comiendo fruta, eh Oye, yo aquí con mi atolito, mira Mamacita chula Ok, hijo Eso es algo muy delicioso Huevitos con jamón Huevitos con jamón y frijolito Gracias Dios por la oportunidad que nos das de tener alimentos en la mesa Que sabroso Crema croya Aquí, aquí, donde dice este murano Los vendedores de pulque Ándale, una foto Una foto Dando buen ejemplo a tus hijos Así Una, dos, tres Listo Así, tomando Una, tomando Ándale El ejemplo, el ejemplo a tus hijos Te están viendo La entrada es por allá Vamos Vamos a ir a buscar pañal No tengo ni uno Se me va a hacer Tú vas a bajar De allá De acá el cerro caminando Vamos a buscar los pañales Mira, Pancho, fresa Cáu, también Mira, Pancho, yo quiero ese sombrero café ¿Ese? Sí Qué bueno que lo quieras Imagínate que no quisieras nada Iban a estar triste Yo no me he comprado nada Luego Cazuela Sí De esa bonita que venden aquí ¿Y van a hacerte comer? Pues sí, pues Ahorita puede regreso a buscarle los pañales de esa cría Mira, Pancho, yo quiero este Era como blusa y suéptima Este Te voy a comprar 3 metros de jerga allá en Parísina Pú, ahora te estás viendo Mira, vas a decir que quieres este No, ese no me gusta Si eso lo hacen de trapeador, creo Era, ahí hasta un DC Cómprame pancha No, agarra traza Mira, pancha, un DC Cómprame ¿Qué cosa quieres, pues? Un sombrero Un sombrero Así todas vienen con su vestido Y su sombrero Puede ser, tal vez algún día Vamos a verlo, pues A ver ¿A cuánto cuesta? Puede ser que tal vez algún día Te lo compre Buenas tardes Ya está peladito ¿A cuánto lo sombrero, muchachos? Por eso es el 350 350 350, vieja Estás buena de la camoya No es cierto Coges tu uno, pues, nomás Porque no digas ¿Cuál? ¿Y cuál es el más barato que tienes? 120 ¿Eh? Jala, te pones que el de cuero Ah, tengo medio no es grande A ver, voy a ver Quiere más grande Está muy cabezona Voy a ver, voy a ver Te ves bien, mami Te ves hermosa Métete, te vayas a chaquear Me está matando Me duele Si me aruña Ahora salió más enojado de él Mira, Flor Ya tengo el recuerdo Que me voy a llevar La están atravesando, Marilla Ay, Marilla Te están atravesando Mira, chacha Todo, hijo Es siete cilindros Eso, hijo A ver Prueba, hija Ya si te envenena Te envenena tú ¿Cómo está, dulce? ¿Cuál quieres, hija? Rápido Porque estamos haciendo tráfico aquí Ya está ¿Y a cuánto? No, no, amigazo No, yo Chapulingo ¿De dónde viene, hijo? Venimos ahí De un pueblito Las Ánimas Se llama Ahorita vamos a llegar Mira Allá está la pirámide Vamos, Flor Move it, you ass Mira 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 cómo entrenan ¿Ya viste? Sobre Pégate Pégate a correr Te voy a comprar el perro Una, dos y tres De verdad Sí, te lo compro de verdad Pégate corriendo Vienen ya de bajada Mira, Catri Los que están entrenando Ya vienen de bajada Con peso también Guau Qué belleza Qué belleza La que podemos apreciar Uf Está valiendo la pena Sí Come on, hijo Let's go Vamos, Rocky Vamos, Rocky Papá ¿Cómo me quieres? Te amo, hija ¿La del centro? La de Cholula Aquí estamos en Cholula Aquí estamos en otra iglesia Eso, ya está Oh my God Ya empecé a sudar Se me va a caer el maquillaje Y van a ver que soy moreno No puedo creer I'm in believing, man Aguanta, aguanta Para acá van Para acá van como los de mi clase Sí, porque Si nos empezamos a mezclar Pues no ¿Sale? Hey Family Stop Right now Sí Sí Sí, me gusta Sí No hay choice Sí Represento Mexicano Estoy muy muy Focados Sí Me gusta entiendo lo que dicen mis primos yo bueno que ni tú por el cual está aquí en la iglesia muy bonita y por tax y anti garbage ahí hasta alrededor de la viste la estrella gracias gracias te pido por todos los que están enfermos por todos los señores que buscan de tu ayuda yo en este momento te doy gracias gracias por haberme ayudado hoy te vengo a agradecer gracias y 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 Gracias.